Bienvenidos a todos a nuestro espacio. Gracias por conectarse, por invitar a otras personas para que se den la oportunidad de experimentar esa paz interior, ese conocimiento de sí mismo y experimentarse. Para aquellos que de pronto no saben quién soy, mi nombre es Claudia Velosa, soy estudiante, profesora y voluntaria en Brahma Kumaris ya hace 25 años y bueno, en esta ocasión vamos a experimentar el respeto. Así que vamos antes de iniciar la meditación a hablar un poquito respecto a eso. La experiencia del respeto. Muchas veces nos sentimos que no valemos y a veces no nos respetamos a nosotros mismos. Pensamos mal de nosotros, nos sentimos mal porque nos gustaría haber sido diferentes, aún físicamente, hasta aspectos tan simples como el nombre. A veces ese nombre no nos agrada o la actividad que realizamos y todo ello es esa falta de valoración propia. Y más allá de toda esa parte física de lo que podamos hacer, de nuestras actividades, de nuestra posición económica, de todo lo que sepamos intelectualmente, las habilidades que tengamos, todo el potencial, creemos que somos todo ello. Y nos sentimos mal cuando de pronto alguien no nos reconoce todo eso que somos, ¿no? Un poco físicamente, materialmente. Y precisamente uno está engañado porque fija su valor en aspectos temporales. Eso no quiere decir que todo lo que hacemos o lo que hemos hecho, lo que queremos seguir haciendo, estudiar, progresar, tener comodidades, en fin, todo ello no lo hagamos, podemos hacerlo. El fin es no quedar atrapado en eso y creer que eso es lo que somos y que nos han de respetar por todo ello. Todo eso, en cierto modo, es pasajero, es temporal y no nos brinda esa experiencia profunda de lo que es el respeto. Respeto, en realidad, es reconocer quién eres en realidad. Más allá de toda esta apariencia física, el propio cuerpo y todo lo que dijimos o lo que les comenté anteriormente, ese respeto verdadero está cimentado en un reconocimiento verdadero de tu naturaleza. Y tu naturaleza es espiritual, tu esencia es divina y cuando logras tener ese reconocimiento de quién eres en realidad, comienzas a experimentar el verdadero respeto. Y en ese estado y en esa experiencia de reconocerte y experimentarte en tu esencia divina, en tu esencia espiritual, en esa alma que eres y que se manifiesta y se expresa a través de tu forma humana. Cuando logras esto, ya nada, lo que digan otras personas o las situaciones por las que pases te van a afectar. No te vas a sentir inferior y tampoco superior. Es todo un proceso. No es algo que se va a lograr muy rápidamente. Implica que conozcas verdaderamente sobre ti y te lances a esa experiencia magnífica de reconocerte y de experimentar ese verdadero respeto. Así que los invito ahora a que tengamos una experiencia de meditación en la cual vamos a experimentar un poco más este respeto. Váyanse poniendo cómodos y vamos a ir teniendo esta experiencia en la cual conectas con tu naturaleza espiritual y en este estado vas experimentando experimentando ese significado verdadero de consideración hacia ti mismo. de dignidad de dignidad de reconocerte y valorarte más allá de lo que posees experimenta experimenta ese verdadero reconocimiento siéntete tan valioso tan valioso físico te logras experimentar libre libre de lo que digan otros sobre ti sin ningún peso por si tienes o no tienes tu propio valor tu propio valor cualquier peso de la materia energía, de lo físico, la que te reconoces como un ser pleno, auténtico, completo, consciente de este ser maravilloso que eres, que actúa a través de ese cuerpo y a través de él te expresas, pero no te quedas atrapado en lo físico, vas más allá y así en ese estado te experimentas seguro, confiado. No te sientes menos ni más que nadie, tan solo eres, nada ni nadie te afecta, permaneces estable, porque estás en tu estado de plenitud. De ese reconocimiento y de esa experiencia, de ser ilimitado, de superar toda barrera. Experimentas respeto. Eres auténtico. Comprensivo. Y así como te reconoces, reconoces a otros en su esencia. Los respetas realmente. Y de esta manera, tanto tú como ellos no dependen de las circunstancias. De las circunstancias, de las situaciones. Sino que simientan su valor en sí mismos. Se aman. Se aman. Se aprecien. Su autoestima. Su autoestima es estable. Y te experimentas. Y te experimentas y se experimentan en alegría. En felicidad. En felicidad. En bienestar. En plenitud. Por lo tanto, no hay pensamientos ni sentimientos de debilidad. Tan solo de dicha. Tan solo de dicha. De alegría. De alegría. Y todo ello aumenta y potencia tu respeto y el respeto de otros. experimenta. Cuánto respeto está en ti. Te cuidas. Te proteges. Te tratas bien. Y así como eres contigo mismo, lo eres con otros. Por lo tanto, experimenta cada momento de tu día a día, tu verdadero respeto. El cual está cimentado en el reconocimiento de quien eres en realidad. Un ser espiritual, auténtico, verdadero, eterno, ilimitado. Hasta pronto. Y que tengas una maravillosa experiencia de respeto y lo dones a otros también.